Música ¿Dónde están? Preguntan los panfletos ¿Dónde están? Insisten los recuerdos ¿Dónde están? Señales del sendero ¿Dónde están? Aquellos compañeros ¿Dónde están? Imorantes tan tarde ¿Dónde están? De aquí, de todas partes ¿Dónde están? Con sus pechos heridos ¿Dónde están? ¿A dónde se habrá ido? Están allí, donde ya no podrán morir Están sembrados en la tierra Ya sus huesos son estrellas Porque en la noche hacen a ti La luz del pueblo ¿Dónde están? Reclaman las palomas ¿Dónde están? Exigen las auroras ¿Dónde están? Con sus pechos heridos ¿Dónde están? Los desaparecidos Están allí, donde ya no podrán morir Están sembrados en la tierra Y ya sus huesos son estrellas Porque en la noche hacen a ti La luz del pueblo La luz del pueblo La luz del pueblo La luz del pueblo